Mucho más que una competición. Desafío Robot es el concurso que cada año reúne a la juventud que más y mejor piensa en los diseños del futuro. Por eso la Universitat Politècnica de València se ha sumado a esta iniciativa con el patrocinio de un premio que se ha incorporado por primera vez en esta edición. Proyectos realizados por estudiantes mayores de 16 años. El proyecto ganador permite la rotación de un panel solar para mejorar su rendimiento energético. Hemos realizado un proyecto que consiste en la optimización del posicionamiento de un catador solar que hemos hecho para comparar el rendimiento de la eficiencia energética de un panel solar fijo a uno móvil. El segundo premio ha sido para el proyecto de recogida autónoma de residuos orgánicos y su clasificación, un robot que puede revolucionar la recogida de la basura. Tenemos un pequeño robot conectado a un microordenador. El robot no mide mucho más de 30 centímetros y consiste en, basándose en el mecanismo de una pinza, recoger cualquier residuo que haya en el suelo. Además de hacerle una foto, clasificarlo y controlarlo desde una tablet, dispositivo móvil, cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Unido de Averrapaz dio la idea que se ha llevado el tercer premio. Un proyecto que permite ver a los alumnos de primaria todo el proceso de nacimiento y cría gracias a una cámara monitorizada. Hemos utilizado la energía limpia, la energía solar, para alimentar nuestra instalación. Alimentamos la cámara y un automata programable para poder controlar vía IP, nos ofrece esa posibilidad de conectividad para controlarlo desde cualquier dispositivo tablet, PC o cualquier dispositivo con internet. Un total de 600 participantes que forman 200 equipos han competido en la séptima edición de Desafío Robot. El concurso está organizado por el Museo de las Ciencias de Valencia y dirigido a estudiantes de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional de la comunidad valenciana. La UPV también aprovecha para exponer sus creaciones. El Instituto de Automática e Informática Industrial ha mostrado sus robots humanoide, Lego y Exapodo. Sí que nos pasa que vienen alumnos que van un poco más allá y quieren ver qué traes para ver ellos si pudieran hacer algo similar para las pruebas en las que tienen que competir. Eso sí que pasa. Los robots Lego compiten en las pruebas de rescate y velocidad, un incentivo para estudiantes que ya comienzan a pensar en su futuro. Hemos hecho con la garra el de los botes, pero ahora como ya hemos acabado ese vamos a hacer el de las siguelíneas. Cuando tienes posibilidad de ganar algo siempre motiva más, competir entre nosotros, con más gente, ver coches y proyectos que no tenemos en el aula, porque por ejemplo nosotros trabajamos todos con coches parecidos, pero aquí vemos otro tipo de modelos y otro tipo de programas. es montar robots y programarlos, porque es una cosa que en el futuro es lo que más se va a utilizar, porque de hecho ya estamos muy encaminados hacia eso, entonces me gustaría trabajar en eso. Y en la categoría especial, en la prueba de baile, se desata la creatividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!